¿Y cómo se encuentran las ventas en la capital industrial hoy en el Día del Padre? Hacemos un enlace con Cintia López para que nos brinde más información. Buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto, BTV Meridiano. Me acompaña para hablar acerca del tema, en este momento, el dirigente de la NAVI, don Luis Rivera. Coméntenos cómo está el comercio hoy, Día del Padre. ¿Cómo se mantienen estas ventas? Bueno, la verdad que hay unas ventas demasiado bajas a lo que esperábamos. Nuestras expectativas que este día, pues, íbamos a vender algo porque el Día del Padre, pero la verdad, definitivamente, no tenemos esperanza de vender. Ya se nos está yendo el día y no hay nada. ¿No es ni la sombra de lo que pasa en el Día de la Madre? Una diferencia total. El Día de la Madre, pues, aquí, por muy mala que esté la economía, pero la gente siempre sale a comprar para llevar a su madre, pero está bien. O sea, yo, como padre, acepto que es más importante la madre que nosotros. En general, ¿cómo han estado las ventas durante todo este año aquí en el sector informal del país? No, las ventas cada día van a la baja, definitivamente. El desempleo en el país nos afecta a pesar que hay inversión pública, ¿verdad? Pero la inversión privada no se ve a raíz del clima de inseguridad jurídica que existe en el país. Mientras no se solucione ese problema en el Congreso Nacional de esas leyes que pretenden aprobar, no va a haber seguridad para que el empresario pueda invertir en el país. Ahora bien, hay otro tema en la mesa, es el reordenamiento de los vendedores estacionarios que quiere realizar el alcalde Roberto Contreras. ¿Cómo ven ustedes los avances de esta situación? Nosotros estamos conscientes de que el ordenamiento de la ciudad es algo necesario, porque el desorden en que estamos, la inseguridad que hay en las calles y en los mercados, es lo que ha orientado a la población a venir a comprarlos a nosotros. Pero lastimosamente, lo que el alcalde quiere hacer, no lo puede hacer porque hay actores políticos dentro de la misma alcaldía que no se lo permiten. Ahora bien, vimos que hace no mucho hubo un intento de desalojo en la zona del Parque Central. ¿Hasta el momento han tenido ustedes algún acercamiento para llegar a diálogos? Definitivamente no fue un intento de desalojo. Quieren hacer reparaciones, están haciendo reparaciones en lo que es la Catedral, que es un sitio emblemático de la ciudad y que es necesario que se hagan reparaciones. Entonces, no era un desalojo, simplemente ordenar para permitir también que se haga eso, porque creo que es necesario. La iglesia es algo muy importante en la ciudad. Entonces, ¿están de acuerdo ustedes con este ordenamiento? Claro, todos, todas las organizaciones estamos de acuerdo en el ordenamiento. Nunca vamos a estar de acuerdo en un desalojo sin alojo. Mientras no haya un sitio idóneo donde nos puedan reubicar, no nos pueden desalojar. Muchísimas gracias a don Luis Rivera, presidente de la NAVI. Parte del sector informal, aquí en San Pedro Sula, escuchaba usted bajas ventas hoy en el Día del Padre y además están de acuerdo en el ordenamiento de la ciudad. Sin embargo, todavía no tienen claro cuál es el plan que quiere ejecutar el alcalde Roberto Contreras. Lo que puede informar desde la Ciudad Industrial del país, retorno con ustedes al set principal.